Nos vamos a comunicar con Emiliano Guaravillo, delegado de ATE del Hospital de Niños. Emiliano, ¿cómo le va? José, un mayor oficina lo saluda. Hola, buen día, José, ¿cómo estás? Bueno, Emiliano, estás llevando un abrazo simbólico al hospital. Esto tiene que ver con diferentes reclamos que están llevando adelante. Sí, nosotros ahora a partir de las 11, 11 y 10, estamos convocando al abrazo simbólico al Hospital de Niños por varias cuestiones, varios reclamos concretos que venimos planteando desde el año pasado. Uno de ellos es la falta de insumos del hospital, la derogación del decreto 03, la eliminación de los topes de las asignaciones familiares, la eliminación de impuestos de las ganancias, más personal para el hospital que nosotros venimos planteando desde el año pasado con el decreto 03 que no se podían generar vacantes, un aumento salarial, esto que el gobierno plantea el viernes justamente va a haber una paritaria y que está proponiendo el gobierno de Chile y está proponiendo un 7 y un 8% para los trabajadores estatales. Nosotros vamos a rechazar esto y estamos pidiendo un porcentaje de un 25 o un 30%. Todo esto de la falta de personal implica también la atención y un poco lo que está pasando que en algunos días atrás, anteriores, se ha cerrado un hospital en Antonio de Areco por una infección hospitalaria. Tenemos trabajadores de ese hospital internados, contagiados internados acá en el Hospital Rossi. Ahora, cuando usted por ejemplo habla de falta de personal, ¿ese personal tiene que ver con personal médico, con personal no médico, con personal administrativo? Pero falta personal médico, enfermeros, técnicos, técnicos en laboratorio, personal de limpieza, personal... bueno, hay un montón de cuestiones que están faltando. El hospital de niños, para darte una imagen, para dama, no tiene cirujano de guardia. Es decir, a ver, nosotros estamos planteando que desde el año pasado, que en diciembre no había médico de guardia en un cirujano de guardia. Faltan médicos en la guardia del hospital, faltan enfermeros en la sala del hospital. Estamos planteando que hay falta muchísimas personas. No solamente en la parte médica, en la parte de enfermería, en los técnicos, técnicos radiólogos, técnicos laboratorios, técnicas anestesias. No hay nombramientos por el decreto que firmó el gobernador en enero del año pasado. Sí. Ahora, por ejemplo, cuando ustedes vienen haciendo estos reclamos que se vieron repitiendo desde hace años y hasta ahora no han sido escuchados por el gobierno de la provincia. Se viene el tema paritario. Usted también lo decía. Ustedes exigen un 25, un 30%. Estamos planteando desde el año pasado con el Ministerio de Salud y con los funcionarios de la provincia de Buenos Aires la situación. No lo están escuchando. La propuesta desde el año pasado se viene planteando hace mucho tiempo y se viene generando otras cuestiones. Nosotros venimos planteando la falta de insumos desde el año pasado, la falta de personal del año pasado, las jubilaciones que da el gobernador por decreto, es decir, no se recupera el personal, así que nosotros venimos planteando todo esto y venimos planteando hace mucho tiempo. Bien, bien. Es decir, las autoridades de la provincia de Buenos Aires aparentemente para los trabajadores no les interesa ni la salud pública ni la educación pública, porque hoy estamos planteando y venimos planteando eso desde el año pasado. Emiliano, gracias por atendernos. No, de nada. Hasta luego. Emiliano Guaravillo, delegado de ATE del Hospital de Niños, hablando de este abrazo simbólico que van a estar haciendo en un rato nada más para hacer los reclamos que ustedes escuchaban. Tiene que ver con falta de personal, tiene que ver con falta de insumos, tiene que ver también con la cuestión salarial que se viene en cualquier momento. Bueno, pasaba por la mañana del Keops FM. Pero... No.